Esta huelga era como un antecedente previo a que venía la próxima elección presidencial y que la gente izquierda quería llevar a Salvador Allende. Y entonces los dirigentes del magisterio conocían aquí en la punta de los dedos todos los problemas. Y entonces, me acuerdo, Frey me había dicho que no los recibiera en el ministerio. Le dije, pero hay que dialogar. Bueno, recibo en tu casa. Los recibí en mi casa y muy inocentemente, de parte mía, le dije a mi señora, mira, van a venir los dirigentes, atendámoslos bien, tienen unos sanduchitos, démosles whisky y todo lo demás. Bueno, llegaron como diez. Y entonces, el living de mi casa, yo viví en Bitacura, eran como dos living, así y asá. Y entonces ellos se organizaban muy bien. Entonces yo hablaba con el presidente aquí un rato, llegaron a las diez de la noche. Un rato, de repente, yo bien cansado, y el presidente se paraba, iba al otro living, traía a otro dirigente, y el otro continuaba conmigo hasta las tres, cuatro de la mañana. A mí me agotaban, ¿no? Y ellos descansaban porque dormían en el living. Bueno, total, primer día no sacamos nada. Segundo día, mi señora me dijo, bueno, ¿arreglaron la huelga? No. ¿Y cuándo van a continuar? Esta noche. Sí, pero yo no les doy whisky. Yo no les doy whisky. Les voy a dar vino. Bueno, segundo día, con vino, y no se arregló la huelga. Tercer día, mi señora me dijo ya, no resultó el whisky ni el vino, agua mineral. Entonces, tampoco. Y duró cien días, estas reuniones. Y entonces allí, yo me daba cuenta que ellos tenían mucho más habilidad que yo en los convenios con el profesorado. Y entonces yo les ofrecí algo, me lo rechazaban. Y después les volví a insistir, no, pero si ya esto lo tenemos aquí, a ver, sigamos otra cosa. Y entonces les hacía otro ofrecimiento, lo rechazaban, y yo les decía, pero entonces, no, no, si esto ya lo tenemos acá. Bueno, entonces, yo hablé con los comunistas y les dije, mira, esto es un cuento a nunca acabar. Yo quiero que ustedes me ayuden aquí, yo quiero solucionar el problema, pero yo me doy cuenta que aquí me hacen trampa. Entonces, los comunistas ahí me ayudaron y se logró solucionar el problema.